Mira, si estamos teniendo muchísimos problemas en cuanto a la mano de obra, sobre todo por los charanes, por la gente que tenga cierto conocimiento de la causa del sistema de la mecánica, hay mucha gente que no es incapacitista, la mayoría, y también, igual como la mayoría del tiempo, ha sido la gente o los padres mandan a sus hijos de una manera obligada para que lleguen a aprender el servicio de mecánica, pero lamentablemente con las tecnologías que hay ahorita, en la actualidad, lo que se llevan los vehículos, se requiere mucho conocimiento, mucho aprendizaje, tener mucha experiencia, sobre todo para poder, tanto dar mantenimiento a la parte mecánica como a la parte electrónica. Mira, es muy buena pregunta. La verdad es que la mayoría de las escuelas que dan mecánica, pues sí dan unos conocimientos clásicos, pero son carreras que tienen 3, 4 años, pero no es suficiente, lamentablemente, ahorita la tecnología y la diversidad de marcas que hay a nivel mundial, pues no nos permite poder tener tanto el conocimiento como la información técnica para poder darle servicio a uno de ellos. Entonces, tanto en las escuelas como en la actualidad, en la parte externa, ya después de la fequencia, es muy difícil conseguir alguna de las informaciones técnicas para podernos actualizar en este estilo. Y eso nos limita mucho. Tenemos que contratar gente de fuera, sobre todo, para poder especializarnos en algo en particular y poder dar un servicio de manera correcta. Sí, es necesario tener mucha experiencia. Yo en particular tengo 29 años ya de experiencia de mecánico y aún así, ahorita, con las nuevas tecnologías, siento que estamos muy atrasados y siento la necesidad de poder, de tener que contratar servicios de capacitación ya externa.